Hoy lo que anunciamos es la firma del contrato de construcción del nuevo centro de atención para personas con enfermedades mentales en conflicto con la ley, lo que llamamos CAPENPOL. Actualmente esta población es atendida en unas instalaciones alquiladas en la Uruca, tienen una capacidad de más o menos 100 camas. Con esta nueva construcción vamos a ampliar esa capacidad a 134 camas en condiciones mucho más modernas, mucho más amplias, mucho más cómodas y mucho más seguras, tanto para los pacientes como para el personal médico y el personal auxiliar que atiende esta población. Va a estar anexo al actual Hospital Nacional Psiquiátrico, pero con ciertas divisiones para no confundir pacientes de un lado con el otro lado.